Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Alcatel, el modelo es el 5003A. Para hacerlo con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Bien, soltamos el botón. Nos va a presionar este menú. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo, comenzará el formato. Una vez que termine, vamos a bajar esta vez a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!